Yo soy productor y co-director del colectivo Artoigama, que es un colectivo centrado en el desarrollo del Artoig, que es una disciplina artística nacida en los años 90, que ha tenido una difusión importante en el mundo y hemos querido, junto con Artoigama, celebrar esta especie de comunión con otros diseñadores y celebrarlo aquí en Chile por primera vez. Y elegimos el Centro Cultural San Miguel porque consideramos que es un punto importante en el desarrollo cultural de Santiago. Nos invitaron a participar y estamos celebrando esta exposición juntos. Para especificar, digamos, el Artoig como disciplina, nace en Corea en los años 90 y es básicamente un juguete que no está diseñado para jugar, básicamente. Es como una escultura, la cual contiene distintas técnicas. Como ustedes pueden ver en la exposición, aquí nosotros congregamos una cantidad importante de diseñadores de distintas partes del mundo. Tenemos gente de Estados Unidos, tenemos gente de Colombia, Argentina, España, Chile. Indonesia, Japón, es un colectivo exclusivo. Nosotros convocamos a distintos diseñadores a través del mundo y los invitamos a participar. Si ustedes quieren más información, nos pueden encontrar a través de Twitter, Facebook e Instagram buscando Artoigama. Básicamente lo que la gente puede encontrar acá es una comunión de artistas los cuales se organizan básicamente para poder mostrar sus mundos interiores y aquí pueden encontrar una variedad de técnicas importantes. También pueden ver las distintas formas de realizar el Artoig y la visión de cada artista uno puede comparar, digamos, entre un país y otro. Y bueno, invitar a la gente a conocer este mundo del Artoig, el cual viene en alza en Latinoamérica. Yo tengo la fortuna de, para esta exposición, haber invitado a Julián, dueño de Hira Toys, y a Jake Santillán, que son Julián es argentino y Jake Santillán es de Perú y vinieron a apoyarme en esta exposición y son miembros del colectivo también. Y pueden ver, pueden interactuar. Hemos realizado demostraciones en vivo de Artoig y pueden encontrar distintas visiones del mundo y todas plasmadas en el juguete.